Más del 70% de los adultos mayores de la capital, beneficiados con apoyos federales, han recibido ya sus tarjetas del bienestar, razón por la que el alcalde Ulises Mejía Aro destacó la importancia de la ayuda de la federación hacia los zacatecanos. Este programa de adultos mayores es un programa del gobierno de México, que son las tarjetas del bienestar que se están entregando. Yo tengo entendido que aquí en el municipio de Zacatecas más del 70% del que fue censado ya recibieron las tarjetas. Van actualizando, yo he estado apoyando las audiencias públicas con todos los casos de adultos mayores que aún no están censados, que tengan 68 años o más y no están censados, nosotros los canalizamos directamente con los delegados. La solicitud de apoyos a programas sociales se ha vuelto una de las más comunes durante las audiencias públicas realizadas en la capital, ya que es en ellas en las que se genera un vínculo directo con la delegación federal para atender a la ciudadanía. Ya han recibido puntualmente, sin intermediarios, este apoyo de adultos mayores, aunado a más programas, como está el Jóvenes Construyendo el Futuro, como el programa de las becas a nivel bachillerato Benito Juárez, como está el programa de crédito a la palabra, el crédito ganadero, como está el programa también de apoyo a personas con discapacidad, grupos vulnerables. Son más de 1.600 millones de pesos que el gobierno de México ha invertido en el estado de Zacatecas en los primeros prácticamente seis meses de su administración. Otro ejemplo de los programas exitosos en el municipio es el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se ha logrado resarcir el desempleo y permitir el emprendimiento de los jóvenes de todo el estado. En el tema en específico, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben una beca mensual de 3.600 pesos, están dados de alta ante el Seguro Social y esa beca es para aquellos jóvenes que no tenían la oportunidad de continuar los estudios o no tenían la oportunidad de encontrar un trabajo. Y era la gran cantidad de personas que se encontraban lamentablemente tocando puertas falsas. Hoy los vemos ya más entusiasmados, los vemos con esa oportunidad de crear algún negocio, de generar algún tipo de ingreso para su familia con este tipo de becas de bienestar. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.